Buenos días. Buenos días, me confirman, por favor, ¿se me están escuchando? Buenos días, sí, Claudia, te escuchamos. Bueno, entonces, bienvenidos a todos los participantes. Estamos dando espera unos minuticos para que se participen más. Entonces, a las ocho y cinco comenzamos. Ya en un minutico vamos a comenzar, que se integren más participantes. Bueno, vamos a comenzar entonces. Un saludo especial para todos desde el Comité de Desarrollo Humano y Ascún. Les damos la bienvenida al evento Jóvenes Universidad Pistos para promover su salud mental. Les adelanto que hoy tenemos unos invitados muy especiales. Les contaré cómo será el desarrollo de nuestro evento. Iniciaremos con un conversatorio. Para ello, le damos la bienvenida a nuestros estudiantes invitados. Les voy a solicitar, por favor, que vayan activando la cámara para que nos vamos reconociendo. Entonces, entre ellos tenemos a Yasmina Andrea Uribe, de la Universidad del CES, Paola Paolo, de la Universidad del CES, Leonardo Andrés Santiago, de la Universidad de Medellín, Esteban Betancourt, de la Universidad de Medellín. Por acá estamos viendo sus caras. Hola, muchachos, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias. Bienvenido. Como les decía, iniciamos con el conversatorio. Luego del conversatorio, articulando con las respuestas obtenidas en este, estará la intervención de nuestro experto, Cristóbal Ovidio Muñoz Arroyave, psicólogo, magíster en la educación, docente de la Universidad de CES. Hola, Cristóbal, bienvenido. Profesor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Cómo van? Bien, gracias. Qué bueno, profesor Cristóbal, tenerlo por acá. Me alegra mucho y me alegra mucho. Me alegra verte. Me alegra verte. Ya nos conocíamos. Claro que sí. Bueno, agradecemos a todos nuestros invitados su participación y la acogida que han tenido con este evento. Por último, también abriremos un espacio con preguntas y aportes que los participantes deseen hacerle a nuestros invitados, nuestros estudiantes y al profesor Cristóbal, nuestro experto. Entonces, vamos a iniciar con el conversatorio. Nuestros jóvenes, entonces, están preparados. Qué bueno. Bueno, entonces, iniciamos con las preguntas. ¿Cómo vamos a darle gestión al conversatorio? Voy a ir realizando una a una las preguntas y dando el espacio para que ustedes nos contesten. Entonces, yo les voy a dar indicando con el nombre, dándole la palabra. Entonces, comenzamos. ¿Todos me están escuchando bien? Sí, Claudia, muy bien. Listo. Bueno, entonces, comenzamos con las preguntas. ¿Qué recursos personales y sociales ustedes identifican como importantes para el cuidado de su salud mental? Entonces, mientras van pensando en su respuesta, le voy a dar la palabra a Paula. Hola, buenos días. Bueno, cuando yo estaba pensando en esa pregunta, a mí se me venían varias cosas de la cabeza. Yo creo que todos debemos desarrollar habilidades, como la introspección, como el pensamiento crítico, como, digamos, esa capacidad de agencia, porque nada sirve tal vez de que yo sepa que estoy siendo débil en algunas áreas de mi vida, pero que no tenga esa habilidad para poder ir y solucionar lo que está sucediendo o para poder pedir la ayuda adecuada. Entonces, creo que son características con las que la gente no nace, de por sí, pero que se pueden aprender, ¿cierto? Y que cada vez más los estudiantes, digamos, en este contexto, deberían de desarrollar más ese tipo de habilidades, porque nos enseñan mucho pensamiento crítico, no sé, para tener un criterio clínico sobre algo o para tener un criterio sobre un argumento o un problema, pero a veces se les olvida que también tenemos que tener pensamiento crítico para evaluarnos a nosotros mismos. Y hay personas que no tienen esa capacidad de mirar hacia adentro. Entonces, me parece que como recurso personal es imprescindible. Y hablando de recursos sociales, se me venía a la cabeza algo y son como entornos protectores, ¿cierto? Entonces, una red de apoyo que sea adecuada. Hablando de red de apoyo puede ser desde la familia, pero a veces tal vez no. A veces también puede ser nuestro propio grupo de amigos, ¿cierto? Que, digamos, en mi caso me sucedía. Tenía un grupo de amigos que constantemente ellos se preocupaban por su salud mental. Entonces, de manera directa, yo misma me iba a empezar a preocupar por mi salud mental, porque estoy como movida dentro de ese mismo contexto. Entonces, creo que esas dos cosas pueden ser como recursos bien importantes para abordar la salud mental. Muchas gracias, Paola. Le damos la palabra a Esteban. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que para un poco de mi contexto, para, digamos, que hablar sobre mi respuesta a esta pregunta es, yo vivo en los Estados Unidos, estoy en un programa de intercambio y acá es muy común ver en la ciudad que estoy viviendo, que todas las personas cuidan su salud física, todos van al gimnasio, todos hacen ejercicio y se preocupan mucho por una muy buena alimentación, pero pocos se preocupan por el tema de la salud mental. Y en este país es algo que es muy común ver personas, y como en todas partes, que tienen algunas, digamos, que problemas o no han sanado cosas de su pasado y tampoco, digamos, que reconocí que en relación a mi contexto en Colombia hay algo que no nos enseñan y que nos toca aprender con la vida, y es el tema de la inteligencia emocional y cómo gestionar nuestras emociones. Y voy a estar muy de acuerdo con Paola con el hecho de que debemos comenzar a generar herramientas y una de ellas es aceptar, aceptar esas emociones y reconocerlas y comenzar a trabajar en pro, pero digamos que nos cuesta aceptar esa vulnerabilidad de nosotros mismos, pero cuando la aceptamos es que decidimos trabajar en pro de ellas, así que yo creo que lo primero es reconocer, aprender a reconocer esa vulnerabilidad, esa parte humana de nosotros que no nos hace más o menos y comenzar a trabajar en pro a lo que somos o que queremos mejorar. Yo creo que lo primero es aceptar esa vulnerabilidad y decidir trabajar, y el tema de la inteligencia emocional me parece que es algo que todos a nivel mundial deberíamos aprender para aprender a gestionar un poco más nuestras emociones y seguir creciendo en el ámbito profesional. Muchas gracias Esteban por tu aporte. Jasmine. Bueno, yo estoy de acuerdo con los compañeros que han hablado. Yo creo que uno debe tener conocimiento de sí mismo y así como poder establecer como metas, proyectos o algo así que de cierta forma le den sentido a la vida de uno porque uno se encuentra que por ejemplo en la adolescencia uno pensaba mucho eso, pues entonces yo estoy aquí como para qué o yo siento que no tiene en mi vida sentido. Entonces me parece muy importante ese conocimiento de sí mismo para generar sentido y establecimiento de metas propias. Entonces así va a haber como una apropiación del entorno y conociéndonos a nosotros mismos también va a haber un establecimiento de límites de acuerdo a las capacidades que nosotros tengamos. Porque yo creo que a veces puede ser muy frustrante cuando nosotros no obtenemos algo que deseamos, cuando no alcanzamos a hacer algo que deseamos. Entonces creo que debe ser muy importante ese establecimiento de límites de acuerdo a las capacidades que tenemos. Y en cuanto a la sociedad, creo que es muy importante la red de apoyo que hablaba Paola. Que le den integración y participación a nosotros como jóvenes, dándonos voz y votos en determinadas situaciones donde podemos como que también apropiarnos o desenvolvernos en la sociedad. Muchas gracias, Yasmin. Julio, ¿qué tiene como respuesta a esta pregunta? Claudia, hola. Y también un saludo muy especial para todos. No, yo creo que ya los compañeros han dicho cosas muy valiosas para el cuidado de la salud mental. Yo agregaría que, y también en consonancia con lo que decía Yasmin de este tema de la frustración, yo creo que estamos en el momento en donde lidiar con la frustración es muy angustiante. Entonces yo creo que la flexibilidad, la gestión del cambio como recursos personales se convierte en una herramienta muy valiosa para avanzar con la vida, porque al final de cuentas la vida es un devenir, es un constante cambio. Entonces estar preparados para ese cambio creo yo que se convierte como un recurso bien importante. Y yo también agregaría ese elemento de la introspección, esa capacidad de uno parar, de uno mirar hacia adentro y la profundidad, que yo creo que eso también nos va llevando a una conciencia de sí, fundamental. Ahorita también abordaban este tema de las emociones, de la inteligencia emocional. Yo creo que cuando uno tiene más conciencia de sí como un recurso personal, escucha esas emociones. Y al uno escuchar las emociones, digamos que aprende, convierte, digamos, las cosas en una oportunidad de aprendizaje. Es decir, amplía la mirada. Lo que parecía ser un problema se convierte en un montón de alternativas. Y en cuanto a recursos sociales, coincido. Redes de apoyo, incluso las instituciones, las universidades. Sabemos que hay líneas seguras de atención en salud mental. Y yo también agregaría la posibilidad de encuentros de interés común. Por ejemplo, si a mí me gusta la salsa, qué rico ir a un barcito, tomarnos una polita y escuchar salsa entre compañeros. O si a mí me gusta el fútbol, qué rico ir al estadio, alentar a mi equipo. Yo creo que esos espacios sociales se convierten en un tejido en donde se pone un interés en común. Y, bueno, empiezan a emerger un montón de cosas muy bellas para la salud mental. Muchas gracias, Julio. Y Leonardo. Terminamos con Leonardo esta ronda. Bueno, buenos días. De mi parte, retomando la idea de parte de Esteban, yo siempre he pensado precisamente en que no solo el estado físico y la salud física es importante, sino la salud mental. Partiendo de eso, siempre he pensado que como tal, recursos personales pueden ser cosas de las cuales yo puedo tomar y puedo llevarlas siempre que a mí me guste hacer o que hagan la vida diaria que sean de mi gusto. Como pueden ser los hobbies, lo cual ayuda a uno a entretenerse, a ser parte de uno mismo. Son cosas que son inherentes a uno, por lo que uno las debe continuar cultivando y llevándolas a cabo porque son cosas que finalmente te hacen bien a ti. Y es un recurso primordial del cual uno siempre debe llevar consigo. Como tal, de los recursos sociales, concuerdo mucho con lo que dice el compañero Julio. La parte sobre lo que es la interacción, más que nada la interacción con las otras personas, en la mayor medida posible, ¿cierto? Dada la situación actual de pandemia, es un poco complicado. A veces las reuniones y todo, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que decía, qué rico uno parchar, ir con unos compañeros, tomar unas cervecitas, bailar, escuchar música. Y todo eso es importante porque al fin y al cabo, de todo lo que vivimos día a día, ya sea la carga estudiantil, ya sea la carga laboral, lo que sea, finalmente somos personas, finalmente somos seres humanos y necesitamos de la interacción los unos con los otros, preocuparnos por nosotros mismos. Y sí, eso. Muchas gracias, Leonardo. Profesor Cristóbal, vamos obteniendo las pistas, ¿cierto? Literal, literal. Muy, muy interesante lo que están planteando. Súper interesante. Bueno, para, antes de iniciar con la segunda pregunta, retomo parte de lo que ustedes han dicho, que me parece como importante ir realizando eco de ello, y es los espacios de interacción social, el sentido de vida, encontrar respuesta a esa pregunta, la gestión de las emociones, qué bueno, escuchar esa palabra acá en este conversatorio, la introspección y las redes de apoyo. Muchas gracias. Seguimos con la segunda pregunta y esta dice, ¿qué prácticas de autocuidado establecen ustedes para cuidar su salud mental? Entonces, comenzamos con Yasmin. Pues, pero yo, la verdad, pensando en esta, como un poquito difícil, pero yo creo que esta es la relación del cuerpo y mente, lo que hablábamos ahorita, como nos, uno ve como que el ejercicio de pronto un poco alejado, pero yo creo que las actividades que van acorde a los gustos de cada uno tienen un impacto, pues, importante en la mente. Entonces, para mí el ejercicio es una conexión del cuerpo y la mente, y la integración estable como de la universidad y la vida social, porque no sé si muchos han pensado que de pronto la universidad pueda generar como una carga en la salud mental de las personas. Entonces, cuando uno, me parece cuando uno establece como que las integra, la vida social y la vida universitaria, puede tener un poco más de, puede ser un poco más amena la situación. Entonces, me parece como eso. Tengo esas dos. Muchas gracias, Yasmin. Paola. A mí esta pregunta me parecía muy chistosa, porque les voy a contar. Yo estoy en décimo semestre de psicología, e hice mis prácticas en el bienestar universitario del SES, este segundo semestre y el primer semestre en la clínica Samed. Entonces, me encontré en un momento de mi vida donde me empecé a dar cuenta de que las recomendaciones que yo le daba a mis pacientes, yo no las seguía. Y yo estaba súper embalada con mi propia salud mental. Y que estaba llena de trabajo, llena de cosas, ya no tenía tiempo para mí. Y yo comenzaba a pensar, cada vez que yo hablaba con un paciente, yo decía, me pasa absolutamente lo mismo, te estoy diciendo qué quieres hacer y yo no lo hago. Hasta que dije, tengo que hacerlo, porque es mi salud mental y no me va a acabar. Entonces, comencé así como súper rigurosamente a regalarme tres, ojalá tres, dos, tres horas al día repartidas donde pudiera dedicarme a mí. Entonces, hacer qué, a leer un libro que quisiera, que no tuviera nada que ver con lo que hago día a día. Esos espacios de desconexión con el que hacer diario para mí son fundamentales para poder aportar, digamos, a mi propia salud mental. Comencé otra vez a ir a terapia, ¿cierto? Me regalaba ese tiempo para mí para poder comenzar a investigar qué cosas estaba dejando de lado, pero que eran demasiado importantes. Y comencé también a tener prácticas de autocuidado, como por ejemplo, me gustaba orar todos los días, meditar todos los días, darme tiempos como para tener esa mente en blanco, para poder como llegar más recargada a trabajar. Antes como que me despertaba muy encima de la hora de trabajar, entonces como que todo iba muy rápido, todo iba de una, y como que el estrés se juntaba. Pero dije, no, así no puede ser. Entonces me regalaba más tiempo antes para estar primero bien, yo para poder hacer las cosas que a mí me gustaban hacer, y luego poder ya enfrentarme a las mil y una cosas que uno hace en el día, ¿cierto? Entonces como que tener esas prácticas de autocuidado, siempre he intentado el ejercicio, no he podido, pero de resto de estas otras me han ayudado a mantenerme cuerda, ¿cierto? También, por ejemplo, personalmente a mí me encanta escribir, entonces yo tengo mi propio cuaderno, yo lo hablo como mi cuaderno privado, donde recurrentemente trato de escribir cómo me siento hoy, cómo amanecí, qué cosas tal vez siento en este momento, o estuve sintiendo, cómo lo puedo poner en palabras. Para mí eso es muy terapéutico, y lo hago para mí, y eso me ayuda también como a mantenerme cuerda en el día a día. Yo creo que esas me han ayudado mucho. Muchas gracias, Paola. Leonardo. Bueno, dentro de esa pregunta, pues también veo como cierta historia, porque dentro de estas prácticas de autocuidado, pues digamos que en base a las cosas que uno ha tenido, y más que nada, desde que empezamos pandemia y todo, ha sido un poco complicado el manejo principalmente de la ansiedad, de la ansiedad, por lo cual digamos que una de esas prácticas que llevé a implementar ha sido algo tan sencillo como respirar, pues o sea, técnicas de respiración, relajación, empezando pues por algo tan básico como eso, ¿cierto? Ya el tema como de frustraciones y cosas de esas, porque también es evidente, eso no hay que negarlo, quien no se pone una meta y al de pronto no cumplirla, se siente mal, triste, aburrido, cansado, desesperado, en fin, son un montón de sentimientos, y como lo empezamos diciendo con la pregunta anterior, hay que tener una inteligencia emocional frente a todo eso, yo no puedo dejarme abarcar por todos los sentimientos inmediatamente, yo sí no me niego a sentirlos, soy humano, lo siento, pero la manera en que uno los canaliza es como esa manera en que uno es inteligente emocionalmente, entonces digamos que en mi caso, lo bueno y malo, por decirlo así, es que eso lo descubrí recientemente, y fue que yo sé que yo en un punto de mi vida, yo siempre llego y como que todo me lo guardo, todo me encierro, todo lo dejo ahí, pero no tenía como espacios para liberarlo, hablando de esas emociones negativas, ¿cierto? Y hablando de la parte física, que uno pues del ejercicio y toda la salud física, uno no la deja aparte, pero no encontraba como esa relación, y hace poco empecé a retomar a hacer ejercicio, y encontré que a través del ejercicio físico, podría como liberar todas esas emociones negativas, que en cierta manera uno acumula, y que muchas veces no tienen como liberarlas, y eso para mí ha sido, últimamente ha sido una dicha, ha sido una dicha, porque entonces uno digamos como que de cierta manera se enfoca, y aunque no siempre uno está mal, digamos que en algún momento, en algún punto de tu vida, siempre te llegan a abrumar ciertos pensamientos, ciertas ideas, y enfocarte en eso, en ese momento te libera, te suelta, hace que estés más tranquilo, que no, es una dicha, y ya. Muchas gracias Leonardo, Esteban. Bueno, yo creo que, estoy muy de acuerdo con lo que dice Leonardo, con lo que dice Paola, digamos que todos, en tiempos de pandemia, hemos afrontado, nos hemos encontrado cara a cara, a nuestros miedos, de diferentes formas, llamémoslos como le queramos llamar, y creo que, a través de este tiempo, es, digamos que yo vengo como en un proceso de crecimiento, de desarrollo personal, y que otra vez como que encontrar unos detonantes, que me despierten miedos, o temores, o ansiedad, fue de nuevo, utilizar herramientas que he ido, digamos que creando a través de la vida, y concuerdo mucho con el tema de, de conectar mente, alma y cuerpo, en el sentido de, de hacer ejercicio, y eso me ayuda a controlar los niveles de cortisol, entender que eso también me genera una cantidad de, estimula una cantidad de, hormonas o neurotransmisores, que me generan, sentirme bien, es como que entender eso, me llevó a generar una rutina, en el día a día, ¿cierto? Entonces, como yo genero una rutina, y mediante el cumplimiento de metas y objetivos pequeños, de metas pequeñas, de objetivos pequeños, eso generaba en mí, por lo menos levantarme, lavarme la cara, cepillarme los dientes, y agradecer, comenzar con esto, ya dije, comencé de manera positiva mi vida, sigo agradeciendo, y estoy viendo mi vida, a través de la abundancia, no a través de la escasez, entonces, como con cositas mínimas, de agradecer, de dedicarme tiempo, de conectar conmigo, de conectar con mi respiración, de, digamos que, en estos tiempos, estoy viviendo por, digamos que, momentos de ansiedad, por muchos cambios en mi vida, porque mucho tiempo me, consideré poco tolerante, a la incertidumbre, pero básicamente, el 2020, el 2021, son incertidumbre, en pleno furor, entonces, es también como, aprender a enfocarme, o enfocarnos, más bien en el aquí, y en el ahora, un día a la vez, un día a la vez, y hoy me encargo de vivir, lo que tengo que vivir el día de hoy, entonces, hago un checklist, qué quiero hacer el día de hoy, y cómo lo voy a hacer, y trato de empezar a chequear, me cuido, digamos que, trato de salir a correr, leo, dedico tiempo para mí, cumplo mis responsabilidades, porque cada vez, me pasaba, que cuando dejaba de hacer algo, que tenía que hacer, sí o sí, en orden de prioridades, me sentía mal, y eso me generaba, mi ansiedad, llamémoslo trabajo, llamémoslo, universidad, o lo que sea, entonces, fue como generar, un checklist, en el cual yo fuera viendo, visualmente, que iba logrando, lo que yo me había propuesto, y eso generaba, ni un estímulo, un estímulo de, uy, qué bacano, si estoy haciendo, lo que tenía hecho, para el día de hoy, entonces, es como, también generar un balance, una conexión entre alma, cuerpo, responsabilidades, familia, amigos, y, y como dijo también, creo que fue, Pablo, creo que se llama, el tema de, conectarlo, con lo que te gusta, conectar con eso, que te apasiona, conectar con esa, con esos hobbies, creo que, hace que, genere un estímulo, uno de, sentirse bien, desconectarte, las responsabilidades, creo que ha sido como, algo que he ido, implementando en mi vida, que es conectar, con lo que me gusta, con lo que me apasiona, y, y ser muy, como, tener un checklist, como ya dije, de lo que quiero hacer, en el día a día, llevar como un control, y gestionar esa incertidumbre, de cierta manera, entonces, eh, eso es un poco, lo que, lo que hago en el día a día. Muchas gracias, Esteban, y Julio, para terminar entonces, con esta segunda pregunta. A mí me gusta mucho, eso que menciona Esteban, y es conectarse con los gustos, yo creo que, la mejor forma de, de autocuidado, eh, para la salud mental, es hacer lo que a uno le gusta, por ejemplo, a mí, ah, bueno, y eso nos lleva a decir, que no hay fórmulas, universales, para, para el cuidado de la salud mental, porque a lo que a Esteban le gusta, puede que, puede que a mí no me guste, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el mate, eh, es una bebida, entiendo, por acá tengo la materia, el matecito, y, y para mí esto es un ritual, y es un momento especial, eh, yo creo que eso es lo que lo hace valioso, que es todo un ritual alrededor del mate, yo cuando tomo mate, lo preparo, hay una forma de prepararlo, prendo incienso, pongo musiquita, es, ese momento especial, es que yo creo que termina teniendo efectos, pues, como en la, se alimentar, pero no, muchas cosas, a mí me gusta ir al estadio, ir al estadio, yo creo que es una posibilidad de evitar un montón de cosas, allá a los jugadores, y uno saca un montón de cosas, para mí algo muy importante es dormir bien, yo, si no duermo bien o no, es que a mí, las ocho horitas de sueño no me pueden faltar, y la hora de almuerzo, eso es valioso, o sea, incluso en la presencialidad que uno estaba corriendo, un lado para otro en la universidad, mi hora de almuerzo es, es valiosa, porque es un tiempo también como para uno, lo otro que yo creo que me ayuda mucho el autocuidado es dialogar, llamar a un amigo, hey amigo, vení, le cuento cosas, también la posibilidad de uno en algún momento decir, hey necesito ayuda, eso no está mal, pero poder dialogarlo, poder tramitarlo a través de la palabra, últimamente juego un videojuego que se llama Call of Duty, una que mata a todo el mundo, yo nunca pensé que me iban a gustar los videojuegos, pero eso me desestresa, yo termino mi jornada, y me pongo a jugar una partidita, hay veces la juego solo, hay veces llamo a mi novia, y yo ahí tengo una partidita, pero yo creo que eso también hace parte entonces del autocuidado, y finalmente yo creo que es parar, o sea, yo creo que todas las actividades que yo acabo de anunciar, al menos en mi vida, es parar de la vida tan agentea que uno trae del sistema productivo, que incluso ahorita hacían ahí un comentario muy valioso en el chat, que yo lo leía un poco como la mercantilización de la salud mental, y yo creo que en este momento en donde nos encontramos, en donde hay que ser productivos, y hay que tener salud mental, yo creo que parar es un acto de resistencia, que permite un poco como venga, venga bajémosle un poco el ritmo en lo que estamos, y ya, o sea, no hay que hacer mucho, qué rico permitirnos hacer nada. Muchas gracias Julio, docente Cristobal, ¿cómo vamos? No, yo este papayazo no lo puedo perder, Julio, ¿y usted cuando va al estadio, va a ir a Italia, ¿qué equipo? Ay, venga, es que, acá hay que tener cuidado, porque, no, 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 para yo saber el nivel de intensidad de Medellín, no es nacional, eso iba a decir, hay que tener cuidado, porque puede ser un aliado hacia la salud mental, o un estresor, no, pues, te digo que yo, el 100%, es algo más estresado de lo que ingresé, ya, ya, te comprendo perfectamente, y entiendo por qué está jugando juegos, porque no hay ir al estadio, no tenemos equipo para competir, pero bueno, siga tranquila, qué pena. Gracias, docente Cristobal. Bueno, seguimos con otra pregunta, y es, ¿cómo la universidad, de la cual ustedes hacen parte, nos ha ayudado con el cuidado de la salud mental? Entonces, le damos la palabra a Leonardo. Bueno, desde la parte de la universidad, indirectamente, por decirlo de alguna manera, se cuentan con ayudas desde, al menos desde la Facultad de Ingenierías, o de la Facultad de Ciencias Básicas, con programas como Aprender es una Nota, que ese tipo de programas, no solo te ayudan en la parte académica, sino que, como venía diciendo desde un principio, a veces el estrés académico, uno en primer semestre, adaptándose, nuevos cambios, nuevas cosas, a veces puede llegar a ser un poco complicado, entonces, a través de Aprender es una Nota, ellos te ayudan, no solo con la parte académica, sino que también te ayudan, como estrategias de educación, pues como para implementar dentro de tu vida, y de esa manera, uno siente cierta tranquilidad, entonces logra como estabilizar, al menos en la parte académica, y eso sin decir, pues que también hay profesores que son muy atentos, y son muy preocupados por cosas que a uno de pronto le pasan, que uno medio les va comentando, y ya hay como cierta confianza, ¿no es cierto? Eso de manera indirecta, de manera más directa, pues tenemos en la universidad, lo de, el programa, pues que se encuentra ubicado en bloqueos, que es Bienestar Universitario, el programa de Aprender es una Nota, aunque antes siempre, perdón, el programa de, bueno, se me escapa el nombre ahora, pero, siempre hemos contado, pues como con esa ayuda de psicología, de que un estudiante se acerca a las oficinas, si necesita ayuda psicológica, pues simplemente, hacía la solicitud, se le agendaba un espacio, y se le realizaba un seguimiento durante todo un semestre, lo cual era muy bueno, porque entonces el mismo estudiante, llegaba a un punto en el que decía, quiero continuar, no quiero continuar, cómo estoy avanzando, si no estoy avanzando, y todas esas ayudas en base, pues a lo que uno presenta, dentro de ese marco, por el cual uno va, a esas citas, y a esa ayuda de psicología, y ya. Muchas gracias, de Leonardo, Julio. Bueno, en la UPS parte de una caracterización, que se le hace a todos los estudiantes, y ya eso permite identificar unos riesgos, digamos de, sí, de riesgos de salud mental, riesgos académicos, y desde bienestar universitario, a partir de ahí, se activan unos, una serie de acompañamientos, entonces, a partir de esos riesgos que están identificando, a los estudiantes se les va invitando, a unos u otros espacios, en bienestar universitario, por ejemplo, nosotros contamos con el acompañamiento psicosocial, con asesorías psicológicas, también con un montón de espacios, de paneles, de talleres, sobre promoción y prevención, lo que tiene que ver con inteligencia emocional, con relaciones interpersonales, apropiación del entorno, etcétera, pero yo quiero resaltar especialmente una figura nueva, que emerge en la universidad, yo soy estudiante de la UPB, y es el Comité de Salud Mental, el cual está conformado por muchas instancias, creo que alrededor de 11 instancias, eso me parece maravilloso, porque es articular un montón de esfuerzos, yo he visto, y esto me lo guardo también como crítica, y es que hay veces, un error en el que cae en las organizaciones, es replicar acciones entre sus dependencias, pero entre más articulados estamos, pues yo creo, más impacto van a tener nuestras acciones, entonces este Comité de Salud Mental, lo que hace es articular la clínica bolivariana, bienestar universitario, el centro de atención psicológica, el centro de familia, la facultad de psicología de la UPB, permanencia, etcétera, un montón de dependencias, en pro de la salud mental, y algo muy bonito, es que recientemente, el Comité de Salud Mental, decidió abrir una mesa de trabajo, para gestores estudiantiles, entonces en este momento, estamos en la selección, de esos gestores estudiantiles, que lo que brinda, es la posibilidad, que los estudiantes, sean los mismos, que dialoguen, como lo que estamos haciendo acá, venga, que es salud mental, eso para qué nos sirve, cómo se come, cómo se promueve, entonces darle esa voz al estudiante, dentro del Comité de Salud Mental, creo que es, es, es muy, muy potente, y bueno, no, yo creo que también, todos estos escenarios, culturales, deportivos, que ofrece la universidad, pues terminan teniendo un impacto, en la salud mental, de manera directa, o indirecta, a mí me encanta, como cuando, un chico, una chica, va por ejemplo, al coro polifónico, de la universidad, primero se pone a circular saber, pero más allá de eso, yo creo que lo que se pone a circular, son redes, entonces, a partir de ahí, me hacen cosas, cosas muy bonitas, pues como que, entre ellos mismos, se van permitiendo, una inmersión, a la vida universitaria, y se va caminando juntos, a través de estos espacios. Muchas gracias Julio, Yasmin. Bueno, yo creo que, la universidad, con solo ser un espacio social, ya aporta, demasiado, pues como, con lo que tiene que ver, con la interacción, y así como, con la salud mental, entonces, empezando por ahí, que es un espacio social, y que pues somos, somos seres, sociales. Los programas, de deporte, pues, que son los de voleibol, o programas de baile, por ejemplo, a mí en la pandemia, cuando empezó, creo que, ese programa de baile, fue como que, el amparo mío, fue lo mejor, que me pudo haber pasado, porque, bueno, aprendí, que soy como que arrísmica, pero, pude ocupar mi tiempo, entonces, me parecía como, como, algo muy chévere, entonces, empezando por ahí, también los programas, así como, de interacción, con los mismos compañeros, entonces, cuando por facultades, entonces, tenemos un día, para, para compartir con nosotros, eso permite interactuar, y así establecer vínculos, como lo decía, ahorita una compañera, así nos damos cuenta, que la red de apoyo, no es solo la familia, sino también los amigos, las personas cercanas, que tenemos, de acuerdo también, a profesores, que, uno dice, pues, realmente están como, muy al tanto, de los estudiantes, por ejemplo, yo, este semestre, tuve una profesora, que siempre, al terminar la clase, nos decía, bueno, ya terminamos la clase, los que tengan alguna pregunta, o los que simplemente, quieran quedarse para hablar, entonces, a mí me parecía eso, demasiado bonito, porque, realmente, pues, uno, yo una vez me quedé, y me parece, pues, que sí, que era como, conversar, como con alguien, de algo, entonces, uno simplemente, se quedaba, ella, y cómo estás, y qué me cuentes, y no sé qué, y muchas compañeras, sé que, pudieron, de cierta forma, abrirse, a expresarse, de pronto, como con acontecimientos, que tenían con la prueba, entonces, a mí me parece, como que, a un espacio, demasiado bonito, de hecho, cuando nos ponía en grupos, y nos mandaba, para salas de Zoom, siempre nos daba, como cinco minutos, o seis minutos, para nosotros, primero hablar de nosotras, porque nos escogíamos, pues, éramos como las mismas siempre, entonces, nos decía, pues, tienen seis minutos, para que, hablen de lo que quiera, y ya luego, empiezan con el trabajo, entonces, a mí me parecía, como algo, demasiado bonito, porque, pues, es el espacio, que uno tiene, y es muy difícil, uno en estos tiempos, pues, poderse a veces, reunir, con los, con los amigos, entonces, que ella permita eso, incluso en la virtualidad, me parece, demasiado importante, y los programas de bienestar, pues, cuando le enseñan a uno, de pronto, o lo asesoran a uno, para de pronto, tener como, estrategias de estudio, también son muy bacanas, porque, uno a veces se encuentra, de que uno no, no, por lo menos, empezando, empezando los semestres, empezando la universidad, que uno a veces no, no tiene como control, lo ve muy pesado, de pronto, las estrategias que uno tiene, no son suficientes, entonces, me parece súper importante eso. Muchas gracias, Yasmin. Paola. Yo estoy súper de acuerdo, con todo lo que han dicho, y comparto, que más allá, digamos, de los programas, que tengamos a nivel institucional, digamos, consejerías psicológicas, programas de psicopedagogía, charlas, digamos, para el manejo, y la identificación, de las emociones, manejo de ansiedad, más allá de todo eso, que sabemos que sirve, que es muy importante, yo comparto con Yasmin, el acompañamiento, de los profesores, en mi, o sea, en mi historia personal, más allá de todo, de lo que me podía brindar, digamos, en la universidad, bienestar, para mí fue mucho más importante, tener profesores, en cada semestre, que de verdad, se preocupaban, por lo que estábamos viviendo, que de verdad, se preocupaban, porque estuviéramos bien, porque faltaste, todo bien, ¿en qué te puedo ayudar? ¿cierto? Establecer también, como decía Yasmin, espacios de conversación, y de conversación, donde alguien puede estar en desacuerdo, y no pasa nada, estás en desacuerdo, exponí tus puntos de vista, yo expongo los míos, y eso es un debate sano, y darte cuenta, de que tienes como profesional, alguien que te puede apoyar, o sea, un ser humano, que ayuda a otro ser humano, para mí, yo creo que eso hace completamente la diferencia, a nivel institucional, porque lo hace en el nombre de la institución, yo me siento de esa forma, cuidada por mi institución, porque sus profesores me cuidan, porque su facultad, se pregunta si lo amanecí bien, o si no amanecí bien, y cómo voy con la virtualidad, entonces creo que, esas conexiones humanas, son las que verdaderamente, permiten, digamos, realizar, o permiten, los procesos de transformación, y de acompañamiento, de los estudiantes, porque al fin y al cabo, un bienestar universitario, no va a tener capacidad, para atender, dos mil estudiantes, que se sientan mal, por la pandemia, pero en un salón de clase, donde puedes tener, 30, 40, hasta 60, si no es más, en otras facultades, puedes tener la posibilidad, de impactar, positivamente, y negativamente, pero en este caso, positivamente, en la vida de los estudiantes, a eso me parece, una característica, muy importante, a tener en cuenta. Muchas gracias, Paola, Esteban, para finalizar, con esta pregunta. Bueno, yo estoy muy de acuerdo, con Paola, y con Yardini, me encanta, que lo traigan a mesa, porque, yo soy una persona, muy afortunada, que, he tenido muy buena relación, con mis profesores, en la facultad, sin embargo, yo quiero hacer un llamado, que es el llamado, también, que está haciendo Paola, yo creo que, las universidades, bien o mal, tienen programas, que ahí están, para promover, la salud mental, pero creo que, la salud mental, se promueve, en el día a día, en un habla de clase, en poder ser uno escuchado, y lastimosamente, bueno, no lastimosamente, hay profesores, que están ahí dispuestos, a escucharte, pero, en ocasiones, nos falta humanizar, un poco más, a esa figura, que el profesor, como dice Paola, es un humano, enseñándole a otro humano, y como esas dos personas, pueden construir, conocimiento mutuo, en un habla de clase, respetar opiniones, y, el hecho de, como dice Paola, de poder conectar, con, con el estudiante, más allá, del conocimiento, sino, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Mira, no viniste, llevas una semana sin venir, pues, ¿cómo te puedo apoyar? Yo creo que es un factor fundamental, que sería muy bacano, tocarlo desde todas las universidades, humanizar un poco más, la figura del docente, que el docente, es un poco más preparado, para escuchar al estudiante, y que también, esté ahí, del lado humano, no solamente, del lado, digamos, que, a mí me dice mucho más, un estudiante, un profesor, que, digamos, que podemos discutir sanamente, sobre diferentes puntos de vista, que un PhD, o que un, un, un cartón, en la super universidad, yo creo, que el conocimiento, se construye en el aula de clase, y, y nos falta un poquito más, a nosotros, como que poder, como estudiantes, también hacer parte de ese, de esa construcción, del conocimiento, donde hay una persona, que lo tiene, pero acá, digamos, que estamos haciendo un, una especie de intercambio, de conocimiento, o eso, y por otro lado, creo que, aún nos falta, un poquito más, yo siento que la universidad, de Medellín, en mi caso, me ha apoyado muchísimo, desde la parte de bienestar universitaria, creo que han estado ahí, y, y valoro muchísimo, todo el apoyo que me han dado, sin embargo, creo que, me parecería, muy interesante, de todas las universidades, es un llamado, a que, a que promovamos, la salud mental, en el día a día, aún, aún hablar de ir a terapia, es como que, nos cuesta, decirlo, porque ir a terapia, es, para muchos, como que, pues, ¿por qué voy a hablar de esa parte vulnerable mía? Y, más bien, es, 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 es normalizarlo, es, ir a terapia, es poder conectar con vos mismo, es también, como dice Julio, tener un espacio para uno mismo, y, y, simplemente conectar, hay una persona que tiene un conocimiento muy grande, respecto al ser humano, respecto a la mente, a las emociones, y, como, mediante esa persona, conectar con vos mismo, entonces, es promover un poquito más el tema de, de la salud mental, de ir a terapia, no como, ya cuando, tenemos un, un, algo que nos está afectando, sino que, más bien evitémoslo, sino que sea algo, algo preventivo, que seamos, en el día a día, conscientes de lo importante, que es la salud mental, y, creo que mi universidad, la Universidad de Medellín, tiene el departamento de, de, digamos que, de salud, de bienestar, siempre están ahí, a la hora que sea, tiene programas muy interesantes, pero, que bacano decir, que los profesores, también están preparados, para, digamos que, escucharte, y guiarte, del tema de salud mental, yo sé que ellos no son psicólogos, pero, estás dándole clase a un humano, y sos ser humano, bacano humanizar un poco más, a los profesores, y, y poder conectar, desde el lado humano también. Muchísimas gracias, Esteban, con esta respuesta, nos dan, eh, la entrada, para la segunda pregunta, para la cuarta pregunta, perdón, y última, para ya, dar como ingreso, a nuestro experto, el docente Cristóbal, finalizamos con esta pregunta, y es, ¿qué fortaleza se encuentra, y qué recomendaciones, le harían a los programas institucionales, para el cuidado de salud mental? Entonces, iniciamos, Paola, iniciamos con Paola, ¿qué fortalezas creo yo, que encuentro en este tipo de programas? La gran variedad, ¿cierto? que hay un montón de cosas, hay un montón de cursos, hay un montón de charlas, hay un montón de acompañamiento, hay un montón de cosas. Se nos fue, Paola, se desconectó, bueno, entonces, mientras ingresa Paola, comencemos, y démosle continuidad, entonces, a Esteban, para dar respuesta, a esta pregunta. Qué pena, Claudia, me puedes repetir la pregunta. Claro que sí. ¿Qué fortalezas encuentran, y qué recomendaciones, le harían, a los programas institucionales, para el cuidado, de la salud mental? Ya está ingresando, Paola, pero bueno, esperemos, Paola, ya pueda, vamos a escucharla, entonces, miremos, Paola. ¿Se me salió? Sí, pero ya estás acá, ya estás acá, tenemos el curso, pero ahorita, Esteban, continuamos contigo. Ay, perdón, bueno, ah, bueno, les estaba cuentando, de que, pues, hay un montón de cosas, tenemos un montón de talleres, un montón de encuentros, un montón de espacios, pero creo que, por ejemplo, a nivel personal, durante toda mi carrera, nunca asistí a ninguno de esos espacios, entonces, uno se pregunta, ¿qué es lo que puede estar pasando? Poca, tal vez, difusión, ¿cierto? O tal vez, es algo, como decía Esteban ahorita, es algo que se haya normalizado, no, no, digamos, no es común, que los estudiantes digan, ven, vamos a un taller, para aprender a manejar nuestras emociones, ¿no? O vení, vamos a, a tener una asesoría, para mirar de qué forma estoy aprendiendo yo, y de qué forma puedo mejorar mis habilidades, o mis herramientas en psicopedagogía, entonces, creo que, tenemos una fortaleza muy grande, que es todo lo que podemos brindar, pero creo que a las instituciones les falta, o difusión, o aprender a normalizar, usar este tipo de herramientas que la universidad te brinda, porque también de nada vale, que yo tenga un súper abanico de posibilidades, y un montón de cosas excelentes para los estudiantes, y que nadie las utilice, entonces, creo que ahí es un punto donde debemos comenzar a pensar un poco más, qué puede estar pasando, que aunque tenemos disponible muchas cosas, los estudiantes no hacen uso, o la mayoría de los estudiantes no hacen uso de eso, también hay que comenzar a pensar, si más estudiantes comienzan a hacer uso de este tipo de encuentros, tendremos capacidad para atenderlos a todos, cómo quedaría la salud mental de nuestros empleados, porque somos humanos, que ayudamos a otros humanos, entonces, también, es como, o sea, esta pregunta, me surge más preguntas, sobre aprender a, aprender a, a mirarlo desde todos los puntos de vista, y hacerse preguntas, que tal vez, no es usual que nos las hagamos todos los días, pero que ya cuando pensamos en salud mental, no solamente hablamos de un estudiante, sino que también hablamos de un profesional, que la da, cómo está la salud mental de ese profesional, no sé, no la respondí, creo que di más preguntas. Gracias, Paola. Esteban. Bueno, y continuando con lo que dice Paola, yo creo que también, esa pregunta me genera muchas preguntas a mí, por el hecho de que, es un tema normalizar un poco más el tema, de vivirlo en el día a día, quizás un tema del lenguaje, de cómo le estamos hablando a los jóvenes en la universidad, si sabemos que a un joven no es normal, hablarle de salud mental, y cómo le vamos a hablar sobre salud mental, cómo vamos a promover un taller de gestionar las emociones, y cómo lo vamos a hacer atractivo, a un joven que, digamos que hoy en día, el tema del manejo de emociones, a la hora de una contratación, en cualquier organización, es lo que hoy en día están midiendo, lo que más están midiendo, el tema de gestionar las emociones, en el ámbito laboral, y entenderlo así como una oportunidad, también más adelante, que uno como profesional debe fortalecer, es también entenderla como algo, que todos debemos aprender en el día a día, cómo gestionar nuestras emociones, entonces, creo que, las universidades posiblemente, hablen de mi universidad, tienen programas muy buenos, posiblemente la mayoría lo tienen, me gustó mucho lo que dijo Julio, que hace en la Universidad Pontificia de Bolivariana, y es como gestionar una cantidad de dependencias, de la universidad, en pro algo, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿cómo le estamos hablando a los jóvenes, sobre el tema de manejar las emociones, o descuidar la salud mental? Porque como dice Paola, a mí me dicen, vamos a un taller de cómo gestionar mis emociones, a mí eso me suena aburrido, a mí me encanta la psicología, y me llama mucho la atención, porque es una forma de entenderme, pero no es la motivación de todos los jóvenes, entonces, entender un poco, como cuáles son esas motivaciones, de esta generación que está en la universidad, y cómo le hablamos, respecto al manejo de emociones, de una forma acertiva, y lo vivimos, yo creo que el tema acá es también, no solamente abrir los espacios, es vivirlo en el día a día, es digamos que eso vaya como en el alma mater, de la universidad, que también se respire el tema de, de cuidar también a sus empleados, cuidar que un docente también tenga, el tema de su salud mental bien, porque todo eso se ve reflejado, en la hora de transmitir el conocimiento, tenemos también los psicólogos, que la dan toda, y que también se cargan, con todos los problemas de todos, entonces, como también desde la universidad, se le brinda ese espacio, no solamente a los estudiantes, porque los estudiantes somos muchísimos, pero lastimosamente, los docentes son pocos, y ahora los psicólogos, de la parte de bienestar, mucho menos, entonces, es creo que todo va sumando, y todas las partes deben de ir funcionando, de la mejor manera, para que podamos hablar de salud mental, en el día a día. Muchas gracias, Esteban, Julio. Bueno, yo creo que una fortaleza, es que, he visto que muchos bienestares, universitarios, han pasado de tener, digamos, un sistema muy asistencialista, y cada vez, están procurando, dejar de lado, ya ese sistema asistencialista, para empoderar a sus estudiantes, y empoderar a sus estudiantes, es tenernos también acá nosotros, de tantas universidades, para que hablemos de salud mental, y, también creo que otra fortaleza, es que, bienestar universitario, dentro de las universidades, permanencia, estas dependencias, creo que cada vez, están más llamadas, a dejar de ser dependencias, y convertirse en sistemas, y eso dialoga, con lo que nos plantea Esteban, y Paola, y es un sistema, es que bienestar, se puede hacer, en el baño, se puede hacer en el aula de clases, se puede hacer, virtualmente, se puede hacer, en donde querás, porque es un sistema, no es una dependencia, no es un bloque, no es como, ese es bienestar, no, es algo que nos permea, yo creo que eso es una fortaleza, porque institucionalmente, hemos venido comprendiendo, esas dos cosas, primero, dejamos de lado, asistencialismo, por un modelo, del empoderamiento, y segundo, dejamos de ser una dependencia, para convertirnos, en un sistema, ahora, en términos de recomendación, pues no, los retos son grandes, entre ellos, es el elemento, de las comunicaciones, yo creo que, en eso estamos fallando, muchas universidades, y además de eso, pues muchas organizaciones, y es, también estamos usando, las palabras adecuadas, rutas, tenemos rutas de atención, en lo que quieran, pero se conocen, maneras de activarlas, se conocen, y lo otro, rescatando lo que planteaban, Esteban, Paola, Yasmin, empezar tal vez, a empezar a cultivar más, a ese docente universitario, que me hacían caer en cuenta, es que es increíble, o sea, el docente universitario, es el que tiene, el primer contacto prácticamente, con el estudiante, y yo también creería, y dejaría esa recomendación, empezar a creer más, en el trabajo de los pares, empezar a darle más voz, a los estudiantes, a los representantes estudiantiles, a los testores estudiantiles, yo creo que si partimos, del diálogo, y de la escucha, que eso es algo, que se nos ha dificultado, a nosotros, en nuestra cultura antioqueña, colombiano, con la narco cultura, en donde no voy a reconocer, el otro, si no lo voy a eliminar, en donde empecemos, a escuchar al otro, con atención, yo creo que, se crearía un espacio, de confianza, se crea un espacio, en donde, académicamente, se producen bienes relacionales, y yo creo que, es a través de estos bienes relacionales, en donde el interés, está más allá, de un interés institucional, y estudiantil, el interés está, en la relación, en la salud mental, es que podemos llegar, digamos, a construir, pues, esto que tanto llamamos, salud mental, que la salud mental, parece un discurso muy abstracto, pero nuevamente, creo que, al igual como lo han compartido, los compañeros, corresponde más a micro prácticas. Muchas gracias, Julio. Leonardo. Bueno, como tal, entre las fortalezas, de los diferentes programas, que tenemos en la universidad, es la gran cantidad, porque, como empecé, pues contando, principalmente para la, yo digo que para el bienestar de uno, principalmente lo que a uno le gusta hacer. Entonces, en nuestra universidad, contamos con la parte deportiva, la parte cultural, hay muchísimos programas, baile, canto, en fin, infinidad de ellos, y, y los programas que ofrecen, pues ya las diferentes programas, las diferentes facultades, aprender es una nota, permanencia con calidad, entre otras. Me parece que son muy buenos, son de alta calidad, cada uno de esos programas, quienes los imparten, todo eso, pero digamos que la mayor debilidad, es precisamente, y concuerdo con Julio, la manera en que, en que le llegan a los jóvenes, o en cómo los jóvenes saben, cómo activar esas rutas, para poder llegar a esos programas, que hay que hacer, maneras de, sí, de llegarles más fácil, porque, porque concuerdo también, con lo que decía Esteban, con lo que decía Paula, no es normal que, lleguen de la nada, decirte, hey, vamos a un taller de manejo de las emociones, de control de las emociones, entonces uno queda como, pues, o mucha gente hoy en día, lo toma como que, ir al psicólogo, es una vaina muy rara, o sea, como que, marica, pues yo no estoy loco, entonces, eso es como, es como, llegarlo a normalizar, de una manera más formal, normal, y, y un poco más normal, de que, los procesos de psicología, y, y demostrarle a la gente, que, el psicólogo no es para locos, que la salud mental, es para todo el mundo, que, no solo la salud física importa, sino, la salud mental, incluso puede ser, primordial, antes que la, que la, que la física, llegaría a considerarlo muchas veces, y, por el otro lado, y es otra pregunta, que, que al final, pues también me genera, como mucha incertidumbre, y es como el hecho de que, al menos en la parte de bienestar, enfocada en la, en la de psicología, otra de esas debilidades, que he encontrado, era que, no está mal, el proceso como lo hacen, pero simplemente, cada semestre, cada vez que tomabas, una nueva, un nuevo proceso, quienes te atendían, eran practicantes, por lo cual, siempre que empezabas, un nuevo semestre, te tocaba con alguien nuevo, entonces, vuelve y cuenta la historia, vuelve y narra lo que ha sucedido, por lo cual, eso generaba, como una especie de retraso, en lo que ya se había avanzado, anteriormente, entonces, vuelve y cuenta, que pasó, vuelve y cuenta, que sucedió, el semestre pasado, que se realizó, el semestre pasado, para poder darle continuidad, o trabajar nuevos temas, en base a eso, entonces, digamos que, en ese caso, retrasaba mucho, ese proceso, esa era como una de las grandes falencias, que he encontrado anteriormente, la verdad, últimamente, tuve la suerte, de que en ese semestre, me tocó con la misma psicología, el semestre pasado, pero no sé cómo ha cambiado eso, ¿cierto? Y eso son cosas que, influyen mucho, y primordialmente, concuerdo con todo lo que hemos dicho, siempre, de lo de los profesores, principalmente, la calidad humana, de un profesor, antes que el conocimiento. Gracias, Leonardo. Finalizamos entonces, con Yasmín. Bueno, yo considero que, sí, que la universidad, realmente tiene, una diversidad de programas, y también estoy de acuerdo, pues es que, es orientado a lo que uno le gusta, y cuando uno hace lo que uno le gusta, pues, creo que, es la mejor forma, de darse tiempo, para uno, pero, a ver, por lo menos, en, en mi, en mi facultad, en la facultad de psicología, uno ve demasiado, la participación, de los profesores, en cuanto a eso, de estar, eh, pendiente de los estudiantes, me parece, pues, muy bonito, la misma carrera, de pronto, ha llevado a la concientización, de que el otro, a pesar de que es un estudiante, pues, está también teniendo problemas, como probablemente puede estar el profesor, entonces, por ejemplo, en este tiempo de paro, había muchas personas, que, sí, salían a marchar, otras personas, tenían familiares, marchando, y que probablemente eso, traía acontecimientos relevantes, en la vida de ellos, uno no sabe, qué personas, estaban lidiando con qué, y una profesora, puede dar una hora de espacio, para hablar con eso, y decir, venga, ya, lo he hecho con todos mis estudiantes, y menos con el grupo de ustedes, y no me he preguntado, cómo están, cómo se sienten, con la situación, nunca nos dijo, si apoyaba, o no apoyaba, pero realmente, nos dio el espacio, decir, cómo se sienten, cómo se sienten, porque, la situación está muy tesa, y ustedes están acá, recibiendo clase, y yo no, no, no estoy al tanto, de cómo van ustedes, muy bonito, muy bacano, muy chévere, encontramos pensamientos, de compañeros, que no nos imaginábamos, muy lindo, pero, ahí yo encontré, de pronto una dificultad, y es, de pronto, será que esto, solo es muy focalizado, en la facultad, de psicología, pero en otras facultades, de pronto, no se evidencia esto, si los programas, están para todos, pero realmente, qué tan involucrados, están las otras facultades, que no son psicología, a mí me parece muy teso, porque, mi hermana, estudia veterinaria, y ella, en un parcial, una vez, tuvo un ataque pánico, nunca, nunca había tenido uno, nunca, sabía, pues no sabía, que era un ataque pánico, y le dio uno, y yo, pensé, pues, realmente, qué tan, tan adecuada, fue esa prueba, para ella ahí, o qué tan válido, fue el resultado, que sacó, que se quería mortificar, con el resultado, pero que realmente, el problema, de fondo era, ella estaba súper estresada, ella tenía, un montón de cosas, en la cabeza, y más allá, de pensar, en cómo se sentía, en ese momento, estaba pensando, en una nota, entonces, y le dijo al profesor, y la respuesta, del profesor, es normal, uno no espera, que ellos sean psicólogos, pero, el cálmate, de pronto, a veces no funciona mucho, porque, uno intenta calmarse, pero, pero no es tan fácil, cierto, entonces, yo creo que, a mí me parece eso, importante, de pronto, no sé si es el problema, de difundir la información, o que mi hermana, no conoce muchos programas, que la universidad, aporta, frente a la salud mental, entonces, eso es como también, otra, otra cosa, que uno dice, bueno, entonces, los programas, a pesar, pues, de que están ahí, de pronto, me están llegando más a mí, porque yo estoy como más en este tema de la psicología, y cómo están llegando, que es lo que están diciendo, pues, los compañeros, entonces, me parece muy importante, también me parece que, de pronto, al concientizar los demás profesores, que aunque no hacen parte, no son de la facultad de psicología, también son humanos, de cierta forma, son como un ejemplo, un modelamiento para los estudiantes, porque la semana pasada, o hace dos semanas, no recuerdo bien, mi hermana, estaba pues ahí en clase, y notaron al profesor diferente, y me parece tan lindo, el reconocimiento, del cambio de los profesores, conocerlos tantos, y saber, el profesor hoy no está bien, el profesor hoy le pasa algo, el profesor no está dando la clase, como la da normalmente, y que los mismos, estudiantes de veterinaria, le hayan dicho al profesor, profe, no te preocupes, no es la clase de hoy, si quieres nos manda las diapositivas, y nosotros estudiamos, tiene que ver como con un tema, de problemas ya familiares, y uno dice, muy bonito, muy bonito, porque de todas formas, no hacen parte de la facultad, no son tan metidos en el programa, por una o equis, por equis oye razón, pero ahí están, tratando de ser cada vez más humanos, y bueno, y la clase se suspendió, y todo, y ellos mejor refirieron a estudiar con diapositivas, entonces a mí me parece eso demasiado importante, o sea, cómo impactar en otras facultades, en otras personas que de pronto están más alejadas del tema de la psicología, y cuando impactamos así, impactamos tanto para profesores como para estudiantes, porque eso fue un ejemplo de que no solamente los estudiantes, a veces necesitamos nuestro espacio, sino también los profesores, entonces es como si, yo creo que en ese momento, el profesor entendió que muchas veces, así como se estaba sintiendo él, podría sentirse un estudiante, y eso lo va a hacer cada vez más humano a él, entonces a mí me parece eso demasiado importante. Muchas gracias, Yasmín, le doy la palabra a Julio. Estaré muy chiquito, a partir de la historia de Yasmín, y una experiencia, a nuestro parecer satisfactoria en la UPB, es que hemos venido formando a los docentes, en primeros auxilios psicológicos, entonces Yasmín decía, que el profe le dedicó, al estudiante cálmate, y decía, tal vez no tenía los conocimientos para, entonces creo que una recomendación, un reto institucional, es empezar a formar a nuestros docentes, en este tipo de temas. Muchísimas gracias Julio. Bueno, damos por terminada, la ronda de preguntas, Paola, Leonardo, Esteban, Melisa no, pero Melisa es parte de nuestro, de nuestro grupo, entonces también muchas gracias, que es quien organiza, parte de este evento, Meli, Julio, Julio Gómez, y Yasmín Oribe, muchas gracias por sus aportes, créanme que todos, acá estoy leyendo los mensajes, estamos gratamente sorprendidos, porque esos mensajes, que ustedes nos están transmutiendo, esas pistas, son muy valiosas, para continuar el camino, para pulir el camino, para reforzar el camino, de eso que es nuestra razón de ser, y es ustedes, son ustedes, ustedes como actores, y quiero llamarlos actores, por lo que nos han dicho, principales, de ese cuidado, de la salud mental, en nuestra universidad, en nuestra vida universitaria, ustedes le dan vida, a la universidad, muchísimas gracias, por los aportes, los invito, a que se queden por acá, y continuamos, con nuestro experto, el profesor, Cristóbal Ovidio, y luego, miramos, si nos queda un espacio, para la intervención, de los participantes, ¿le parece, experto Cristóbal? Yo no sé, si asustarme, o preocuparme, siete veces, experto en menos de una hora, ya estoy como, yo les propongo, que yo trabaje, más o menos, 25, media hora, y le damos, un espacio al final, para conversar, incluyendo con los estudiantes, ¿vale? De acuerdo a lo que, a lo que trabajemos, y les voy a pedir el favor, de que no me vayan a apagar la cámara, porque un día apaguen ustedes la cámara, quedó lloviendo. Profesor Cristóbal, ya no, ya no le digamos más experto, esperemos un momentico, que regrese, porque se nos quedó, pegadita la imagen, mientras regresa, el profesor Cristóbal, entonces, les voy a compartir, parte de los comentarios, para que, vamos adelantando, y es, muchas gracias, y mucho, es una bendición, poder escucharlos, sus experiencias, posturas, necesidades, son muy valiosas, mil gracias, por el aporte, de este espacio, y por el tiempo, Faisuri Mejía, Clara Mondragón, rescato mucho, sus opiniones, y me parece importante, la actitud altruista, que se sugiere, para rescatar, la salud mental, en el día a día, muchas gracias, la doctora Sorelli, jóvenes, el oxígeno, de la universidad, enriquecedores, aportes, enriquecedores, aportes, para la vida universitaria, gracias, por las bellas reflexiones, que nos dan ruta, para mejorar, y escuchar, sus necesidades, Sara Moreno, los ideales, de triunfo, éxito, excelencia, y felicidad, juegan en contra, de la salud mental, nos da, un aporte, digamos, dentro del contexto, del evento, se convierten, en imperativos, bajo los cuales, el error, la frustración, la tristeza, son grandes enemigos, nada más alejado, de la realidad, y forma y aprendizaje, ahorita, entonces, esta intervención, también se la, compartimos, a nuestro profesor, Cristóbal, para ya, decirle más, experto, esperemos entonces, que se una, se una de nuevo, no sé si de pronto, Melisa quiere, hacer algún aporte, sobre él, y como, ir conversando, un poquito más, acerca de, todas, esas pistas, reitero, que los jóvenes, nos han contado, que ustedes, como estudiantes, compartieron, valiosamente, con nosotros, entonces, no sé, Melisa, el profesor Cristóbal, te ha dicho algo, si, ya estoy hablando, con él, del en cinco minuticos, que se le cayó el internet, listo, perfecto, igual, entonces, damos espacios, y alguien más, en el chat, si, claro, Liliana, Claudia, yo, soy Liliana Zuluaga Gómez, trabajadora social, de la Universidad de Medellín, y me generó, un impacto, digamos, positivo, cuando, creo que fue Paula, la que dijo, estaban hablando, las recomendaciones, y fortalezas, para que las universidades, trabajaran, en cuanto a la salud mental, y me generó, este, este impacto, fue porque ella dice, que hay demasiada, por decir, algún abanico, de opciones, pero, no sabemos, por qué los jóvenes, no asisten, a ese abanico, de opciones, que tenemos, si obviamente, nosotros, desde el área, de bienestar, digámoslo así, estamos, atentos siempre, a promulgar, a difundir, a invitar, a socializar, a los estudiantes, generamos, por ejemplo, alternativas, como ahorita decía, creo que julio, que empoderar a sus estudiantes, involucrarlos en las actividades, o fue, Esteban, no me acuerdo, nosotros, estamos cambiando, este estilo, digámoslo así, tutorial, o que, siempre estamos, como, como antes, se hacía, que era mucha cátedra, ya lo estamos haciendo, muy, dinámico, muy empoderador, donde estamos, siempre involucrando, a los jóvenes, a darle la palabra a ellos, a que ellos, generen las iniciativas, entonces, pienso, que, en que estamos, de pronto, fallando, o que nos hace falta, para poder, involucrar, más a los jóvenes, y a los estudiantes, en este tipo, de actividades, y en este abanico, de opciones, que nos brindan, bienestar, especialmente, en las universidades, para trabajar, en la salud mental, porque tenemos, el deporte, tenemos la cultura, no solo la parte psicológica, no solo la parte de talleres, pero vemos, como esa cantidad, de opciones, se van quedando ahí, o se van quedando, en unos pocos, entonces, me genera, como esa, muchas gracias, y muchas gracias, por tu intervención, entonces, por acá, tenemos, de nuevo, a nuestro, profesor, Cristóbal, chiquita experto, que ya se cayó, se cayó, hasta la tecnología, que horror, no había fallado, en toda la charla, y bueno, me tuvo que conectar, a los datos, no es porque no lo he hecho, desde el principio, bueno, muy bien, entonces, como les venía contando, qué pena, con Liliana, enseguida, le, conversamos, el final de la, de la, de la intervención, como les voy a contando, es una reflexión, que hemos establecido, desde un grupo de investigación, en, en salud mental, y juventud, esa investigación, dio, fruto, un proyecto, de investigación, compartido, con la corporación, con la corporación, buen fútbol, de Armenia, sobre, salud mental, desde un enfoque positivo, en jóvenes universitarios, yo les voy a presentar, la reflexión, muy de corte cualitativo, que hemos realizado, a través de, entrevistas, y grupos focales, con, estudiantes universitarios, tanto de Medellín, como de, de Armenia, y pues, la reflexión teórica, que hemos ido revisando, que, que no se aleja mucho, de lo que ustedes, presentaron, en un primer momento, voy a, voy a dar la reflexión, y posteriormente, abrimos como un espacio, para que, que conversemos, en, en torno a eso, entonces, yo les pido, que me autoricen, para, para, presentar, como, como el Vizalí, simplemente, la anfitrión, me autoriza, y me dicen, cuando, Meli, listo, profe, vale, entonces, déjame acá, me dicen, cuando estén, estén mirando, la, la presentación, sí, ya, vale, muy bien, entonces, la, la apuesta, de lo que queremos plantear, es como, ir generando, una, eh, coexistencia, de los dos modelos, de intervención, en salud mental, en los programas universitarios, eh, si se pudieron dar cuenta, incluso los estudiantes, eh, hablaban de una, dominancia, de un modelo, centrado, en el riesgo, de un modelo más asistencial, y lo que nosotros, queremos, ir fortaleciendo, es una lectura, sobre la promoción, de la salud, propiamente dicha, no quiere decir esto, que sean miradas excluyentes, es todo lo contrario, quiere decir que sean miradas que cohabitan, y que hoy se constituyen como imperativos, en las intervenciones en salud mental, de entrada, lo primero que podríamos poner en escena, es que, van a haber tres dimensiones, en la, historia, personal, de los jóvenes universitarios, que se constituyen en elementos, fundamentales, a la hora de estructurar su, su, su ser, como joven universitario, ¿cierto? Y estas, estas tres dimensiones, o estas tres aristas, van a permitirle a él, asumir sus, formas de sentir, pensar, actuar, en el mundo universitario, digamos que, esas tres aristas, uno las podría recoger, en lo que se, eh, denomina autonomía, ¿cierto? la autonomía con la que llega el, el joven a la universidad, moral, cognitiva, emocional, eh, el, eh, la manera como nos relacionamos con el estudiante, bajo el principio de, de mayoría de edad, aunque nos siguen llegando como, cada vez a más temprana edad, eh, uno considera, y como docente universitario, uno considera que, que el estudiante ya, tiene unas capacidades de, morales, cognitivas, emocionales y sociales, que le permiten, tomar unas decisiones de un modo autónomo, ¿cierto? la pregunta por el propósito de vida, la pregunta por, ¿qué es lo que, lo que los nuclea, y los orienta frente, y les permite dar sentido, eh, de vida, no solo a nivel de presente, sino a nivel de futuro, eh, eh, que no, no en muchos casos, uno creería, que la excusa es la carrera elegida, pero no necesariamente es eso, bueno, y esa puede ser incluso una fuente de altos niveles de tensión, y, eh, finalmente, la autodeterminación, la manera como se, se comprometen, y, y deciden asumir, eh, de una manera autónoma, ese propósito que tienen en la vida. Esas tres características, autonomía, propósito, en la vida, y autodeterminación, son variables que psicológicamente, no son muy, muy estudiadas. Es decir, y quiero que comenzamos a mirar, nosotros tenemos unos discursos muy fuertes frente a riesgo, a enfermedad, a trastornos, a afectaciones, pero unos discursos muy lábiles o poco profundos frente a constructos muy positivos. Este, si, si quisieran leer, uno podría perfectamente recomendar, pues estamos en un ejercicio también académico, recomendar lo que son los teóricos del desarrollo positivo en la adolescencia y en la juventud, y aparecen William Damon, ¿cierto? En los modelos de Lerner, que van a tratar de mostrarnos un joven con unas capacidades para poder definirse, para poder posicionarse y comprometerse frente a esas acciones, frente a esas decisiones que toma. Si bien tenemos esas dimensiones a nivel de vida poniéndose en escena, el ingreso a la universidad va a generar unas exposiciones en los estudiantes que por sí van a generar altos niveles de tensión. El ingreso al mundo académico y el ingreso al mundo académico bajo la lógica disciplinar, genera en el asunto de tensión en torno a no solo el contenido temático, sino la manera como debe vérselas con ese contenido temático, con ese contenido práctico, la manera cuando los estudiantes recurrentemente hablan del estrés que les genera la cantidad de lecturas, de cantidad de ejercicios, la manera como se disciplina en el orden de la academia, ¿cierto? Las tensiones relacionadas con el orden de lo personal y lo profesional, esas tensiones en torno a qué significa ser un joven universitario, qué significa verse con el mundo de la universidad, pero también qué significa ser un joven universitario de una carrera X. Entonces, en el discurso aparecía la reflexión en torno a, ve si nosotros estudiamos psicología, tenemos más afinidad que si estudiamos ingeniería, sin embargo, el de ingeniería nos mostraba una alta afinidad a los temas, por ejemplo, el cuidado de la salud. La pregunta, la tensión en torno a lo personal y lo profesional, tiene que ver con si es la carrera que yo elegí, y si es como yo me quiero ver a futuro, y si es lo que yo esperaba de la carrera como tal. Tensiones a nivel familiar que son muy fuertes porque se resignifica el lugar del joven en la familia. A nivel de la estructura familiar, qué significa tener un joven universitario, y todo lo que eso implica, por ejemplo, en el manejo de normas y de límites, en el manejo de apoyos, en el manejo de acompañamientos, pero también en el joven, cuál es el lugar y los roles y las funciones que asume al constituirse como un joven universitario. Hoy es absolutamente más fuerte en tanto la universidad está en la familia, está en la casa, está en el hogar, pero cómo se distribuyen roles y funciones al momento en que el estudiante comienza a ser parte universitaria. Hay un asunto bien interesante, a modo anecdótico, uno encuentra, por ejemplo, conductas protectoras y cuidadoras de la familia frente al joven universitario que terminan exponiéndolos a más riesgos. Por ejemplo, una conducta casi que de dejarlo hacer, de no interrumpirlo, de no molestarlo, de no ponerle mucho cuidado porque vamos y lo interrumpimos, y en el otro lado, un joven que se siente muy aislado, muy solo, y que desde que entró la universidad casi ya nadie le volvió a prestar atención en la casa. Las tensiones en el orden del institucional y el ambiente institucional. Las tensiones en qué significa ser estudiante de la Universidad de Antioquia y qué significa el estudiante de la Universidad Bolivariana, del CES, por ejemplo, qué significa los accesos a situaciones o experiencias que eran vedadas en el mundo del colegio y que la institución comienza, la universidad te abre, todo lo que tiene que ver con esos accesos y con esas oportunidades, y los discursos institucionales y misionales y cómo se plantean los discursos institucionales en torno a la universidad, pero también a los programas. Y hoy creo que la reflexión, cada vez más fuerte, que las universidades cada vez sienten que deben comenzar a abordar y que en muchas ocasiones no sabemos cómo abordarlas y todas las tensiones sociopolíticas y que se comienzan a evidenciar. Los jóvenes, por principio, son el capital social de la transformación y la emancipación. Y la academia, en muchas ocasiones, ha tratado de cerrar las puertas a las reflexiones sociopolíticas, dejándolas solamente a ciertas facultades, pero hoy eso se transversaliza en cualquier escenario, en cualquier lugar y en cualquier actividad. Entonces, todas esas tensiones que nosotros comenzamos a ver en los estudiantes llevan a que el mundo mental del joven universitario esté atravesado por una serie de inquietudes o por una serie de cuestiones. Uno esperaría que la salida de la adolescencia en torno a la tensión sobre la independencia y la autonomía comienza a develarse cuando el joven ingresa al mundo universitario. Sin embargo, las preguntas siguen siendo preguntas muy fuertes aún en el mundo universitario y en la vida universitaria. Entonces, encontramos ahí preguntas como que de una u otra manera las vimos reflejadas en el conversatorio. La pregunta por quién soy, por quién soy, cómo lo coloco entonces, en torno al lugar que asumo en la vida y el lugar que asumo frente al otro. Y en esa pregunta, entonces, ¿quién es el otro? Bueno, la pregunta por el bus, la búsqueda del sentido de vida, la pregunta por la búsqueda de por qué estoy acá, para qué estoy y que en la mayoría de las veces se grafica bajo el orden de esta es la elección que yo desee, esto es lo que yo quiero y cómo quiero verme de acá a futuro. Y eso lleva siempre a preguntas por el deseo. Esas preguntas fundamentales sobre cuál es el lugar del deseo y cómo administro ese deseo, que ustedes lo pueden mirar en un asunto que nosotros colocamos abajo como filosofía hedónica y heudaimónica, ¿cierto? Tenemos en este momento el joven se juega la manera filosófica de entender cómo administra su placer. Y entonces vamos a encontrar la manera cómo administra, si asume una postura mucho más hedónica, mucho más motivada hacia el placer, hacia el disfrute y hay otros que la asumen más en la lógica de la autorealización, de la potencialización y la actualización. Grafiquen a una estudiante ahora y decía una cosa que me parece muy interesante y es yo decidí regalarme tres horas. Si uno decide regalarse tres horas, la pregunta es de quién son las otras 21 horas. Y ese asunto del regalarse el tiempo es una pregunta muy fuerte en el mundo universitario. El asunto del dominio del tiempo y ese dominio del tiempo al servicio de que está. La variable tiempo es la variable que le da sentido a cómo atravesamos el mundo. Y entonces cuando nosotros perdemos la sensación de que ese tiempo es de nosotros, entonces se nos quiebra entonces el deseo, se nos quiebra el sentido, ¿cierto? Y siempre nos lleva a preguntarnos entonces cuál es mi lugar en torno a cómo manejo el tiempo, a la vida en que me pongo en ese tiempo que estoy atravesando. El dominio del tiempo y lo veíamos también en el chat con unas marcadas preguntas sobre la competencia y la eficacia, ¿sí? Con unos ideales de qué es lo competente y lo eficaz. Yo lo grafico, yo 20 años dando clase universitaria y yo lo grafico cuando un estudiante aún no sabe ni dimensiona lo que significa ser un estudiante universitario. Entonces está en una carrera loca por sacar un 5 o un 4.5 independiente de cómo sea, ese 5, llámese con esfuerzo propio a partir de una alta memoria de trabajo, llámese con ayudas auxiliares, hay estudiantes que son unos magos para pastelear, cada vez lo hacen mejor. Entonces, esa idea de ese estudiante de primeros semestres que ve lo importante el 5 independiente de que logre darle practicidad, aplicabilidad y reflexividad al concepto, al estudiante que a medida que va avanzando entiende que la evaluación no es una evaluación para responder a un profesor, sino para darse cuenta de cuál es su proceso. Y ese estudiante comienza a migrar y a discutir entonces la relación de la competencia y la eficacia. La pregunta por el propósito de vida hoy es muy fuerte los jóvenes porque nosotros tenemos una lógica moderna en que nos enseñaron que nuestra vida se estructuraba a través de la organización de lo que denominábamos proyectos de vida. Y el proyecto de vida se basa en el principio de aplazamiento de placer y de organización de metas. Resulta que los jóvenes hoy no están en la lógica del aplazamiento del placer y por eso el propósito de vida se les constituye un elemento muy pasional y muy de aquí y ahora. Para los jóvenes lo importante posiblemente no es la llegada sino la vivencia del proceso. Y en esa vivencia del proceso la manera como se apasionan en ese estar ahí. Y bueno, qué preguntarnos de los dos, de un día, tres grandes retos de las instituciones educativas, ¿cierto? El manejo de la sexualidad, por lo menos la organización o el acompañamiento en la salud sexual y reproductiva de nuestros estudiantes, la cultura del uso de consumo de sustancias ecoactivas en cualquier forma y en cualquier presentación y los manejos de las relaciones interpersonales en el orden del manejo del conflicto a nivel interpersonal. Digamos que cuando nosotros tenemos un joven universitario tenemos un joven expuesto a unos ambientes de alto nivel de tensión, ¿cierto? Atravesado además por una serie de preguntas que ya no son solamente preguntas disciplinares o académicas sino que son preguntas sobre su ser, sobre su sentido y sobre la manera como se posicionan en el mundo. ¿Qué tenemos entonces? Si vamos a mirar a nivel de afectaciones en salud mental entonces tenemos un montón de aumento en las prevalencias de la mayoría de afectaciones en salud mental, ¿cierto? Tenemos, si hacemos una lógica seguida como nos la muestra la ley 16-16 de salud mental cuando nos define salud mental, trastorno mental y problemas psicosociales entonces decimos que tenemos un montón de jóvenes que comienzan a presentar afectaciones en salud mental que no le configuran un trastorno o una enfermedad mental. Entonces encontramos estudiantes con ciertas afectaciones en el tipo de afectaciones del sueño afectaciones del sentido de ánimo afectaciones en el manejo de las emociones que no configuran un trastorno pero que les afectan su funcionalidad o su capacidad de desarrollar capacidad. Tenemos otra serie de afectaciones ya fuertes a nivel de salud mental en el último estudio de salud mental en población universitaria veíamos un aumento en depresión en trastornos de ansiedad en trastorno por consumo de sustancias aquí aparece un asunto muy interesante tiene que ver con la diversidad de adicciones que comienzan a configurarse en el mundo universitario si bien hemos focalizado siempre con las adicciones químicas en la actualidad el juego la internet los videojuegos la pornografía están teniendo un alto aumento en nuestra población y configurándose bajo la lógica de fenómenos de adicción la deserción escolar hay un tema altísimo a nivel de dependencia emocional el conducta de aislamiento de los estudiantes ese panorama es el que estamos más recurrente como abocados más recurrentemente es el que quienes trabajamos en universidades pues lo vemos es el que ustedes decían que prende la alarma asistencialista ¿cierto? frente a ese contexto nosotros ¿qué proponemos? cuando vamos a trabajar con jóvenes en los contextos universitarios o en cualquier contexto realmente lo primero que nosotros hemos tratado de construir es tratar de identificar cuál es la concepción de juventud que se tiene a nivel institucional o de quien realiza la intervención en la actualidad pues teóricamente hemos agrupado cinco enfoques para entender los jóvenes ¿sí? esos enfoques el hegemónico y en el que he venido presentando hasta este momento es lo que es en el enfoque de riesgo ver a los jóvenes como una población vulnerable o expuesta que en determinado momento me va a desarrollar una afectación ¿cierto? en el caso por ejemplo de la salud sexual y reproductiva el evento en salud sería un embarazo adolescente o una enfermedad de transmisión sexual en el caso de la exposición a las drogas sería que me desarrolle conductas de abuso o dependencia en el caso de violencias pues que terminemos en conflictos interpersonales fuertes esos interpersonales ustedes los plantearon en una lógica muy cuidada frente al profesor pero encontramos nosotros que las relaciones son estudiante 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 profesor y hay un núcleo muy fuerte de conflicto interpersonal entre la lógica estudiante profesor y estudiante administrativo parece que la lógica estudiante administrativo es una lógica más comprensiva y la lógica estudiante profesor es una lógica más de tensión entonces tenemos un enfoque de riesgo es un enfoque hegemónico sin embargo en la actualidad comenzamos a entender obligatoriamente que los jóvenes son sujetos de derechos si son sujetos de derechos implica que tenemos que garantizarles los derechos como condición para su máximo desarrollo y su potencialidad son sujetos de capacidades las capacidades implican que logran tener elecciones que valoran y se comprometen frente a esas elecciones hoy se consideran actores estratégicos del desarrollo y creo que haciendo una alusión a lo que sucede en este momento en el país lo podemos observar entonces usted puede observar la lectura de que los jóvenes son vulnerables y están siendo manipulados o controlados o la lectura de que el joven es un actor estratégico con capacidad de decisión y se apoya y se acompaña y su resistencia es producto de que hoy entiende que son hoy e históricamente entendido que son llamados al desarrollo social y al protagonismo social o un enfoque muy común es el enfoque del capital social y es verlos como una época que hay que capitalizar uno encuentra por ejemplo que los desarrollos de la UNICEF a partir de la década de los 80 tienen que ver con comenzar a trabajar la adolescencia y la juventud como épocas de oportunidades hoy nosotros por ejemplo decidimos que los jóvenes no son el futuro del país los jóvenes son el presente del país y eso implica que son un capital y que ese capital hay que potenciarlo y acompañarlo uno diría para cerrar esta primera parte que las cuatro derechos, capacidades, actores, estratégicos y capital social son conjuntas y son complementarias y la otra es se aleja de la mirada se aleja en el caso por ejemplo de la salud mental cuando nosotros hablamos del enfoque de riesgo en salud mental estamos hablando de eventos y enfermedad y cuando hablamos de enfoque de riesgo en comprensión de juventud estamos hablando de vulnerabilidad de etapa tortuosa violenta a la hora de atravesarse el segundo lo que nosotros hacemos entonces es cuando tenemos un enfoque de gestión del riesgo lo primero que diríamos es desde qué lugar vas a trabajar no quiere decir que sean lugares separados coexisten cuando trabajamos con el enfoque de gestión del riesgo lo que vamos a plantear definamos rápidamente riesgo la probabilidad de ocurrencia de que algo con una condición que está presente ambiental o comportamentalmente aumenta la probabilidad de que ocurra un evento en salud entonces qué significa eso que las cuando hablábamos de salud mental en el conversatorio si notábamos íbamos recurrentemente a hablar si bien hablábamos de inteligencia emocional como el potencial pues lo que hace más ruido son los eventos entonces uno dice que hay un trastorno del estado del ánimo que hay una depresión que haya un trastorno de ansiedad que hay un ataque de pánico que haya un problema por consumo de sustancias qué hacer qué hemos encontrado nosotros teóricamente simplemente para mostrar el panorama de intervención nosotros nos movemos en tres niveles el nivel de prevención el nivel de mitigación prevención primaria secundaria y terciaria a nivel de institución universitaria hay que tener mucho cuidado porque la intervención en salud mental a uno y una de las barreras más fuertes tiene que ver con los estigmas y los prodiscriminación y excursión a la población entonces como instituciones educativas nos vemos en el dilema de cómo manejar el seguimiento del caso y acompañar el seguimiento del caso o cómo promover que ese seguimiento del caso no genere estigmas o discriminaciones a nivel del resto de la comunidad educativa a nivel de prevención primaria que encontramos encontramos todas las propuestas en las que se identifican riesgos se evitan y se minimizan con tal de que la población disminuya exposición y me aparezca el evento a nivel de prevención secundaria comenzamos a encontrar instituciones que comienzan a hacer tamizajes poblacionales para poder identificar los riesgos que sufre la comunidad educativa o la identificación ya por ejemplo para los programas de bienestar a nivel de intervención psicológica o intervención sociofamiliar donde uno comienza a darse cuenta que ya hay un evento y que lo que se necesita es minimizar el desarrollo mitigar el desarrollo de ese evento en este caso cuando ya uno identifica un evento el asunto es cómo volver ese evento un caso público es decir cómo hacer para que la institución se ocupe del caso público y permitir que el evento sea intervenido desde el sistema de salud en el caso de la salud mental por el nivel terciario entonces muchas veces hemos encontrado a nivel por ejemplo de reflexiones de directivos que nos plantean no podemos volver esto a un hospital nosotros no somos una IPS ¿cierto? pero tampoco podemos dejar al estudiante sueldo sin un acompañamiento y un seguimiento entonces cómo hacer para volver el caso personal un caso colectivo que me permite dinamizar propuestas de prevención primaria cómo hacer para acompañar el caso individual sin ir a transgredir las competencias del sistema de salud es decir ahí aparecen todo lo que tiene que ver con canalizaciones remisiones pero también entonces el asunto de los acompañamientos y los seguimientos a cuando el estudiante ingrese al sistema de salud lo que hemos encontrado en la mayoría de las veces es que el estudiante después de que ingresa al sistema de salud comienza a hacer sus procesos por fuera y se diluye del escenario de bienestar o del escenario institucional la propuesta va más allá cuando planteamos que la salud mental tiene que ver con capacidades recursos contribuciones y con estados de bienestar entonces cuando tenemos exposiciones y cuando tenemos unos riesgos y cuando presentamos unos eventos pues sabemos que la intervención es el enfoque de gestión del riesgo en salud mental el cuento es cuando nos dedicamos a trabajar lo que es la salud mental propiamente dicha cuando nos dedica matar la salud mental propiamente dicha vamos a trabajar sobre cuatro componentes en la OMS dice que la salud mental es el estado de bienestar en el cual el individuo consciente de sus capacidades es capaz de realizar las tensiones de la vida cotidiana realizar contribuciones a su comunidad eso quiere decir que habían cuatro componentes y es bienestar capacidades funcionamientos y contribuciones y que esos conceptos son conceptos que tienen que estar leídos por ejemplo en teorías de desarrollo humano y en teorías de calidad de vida cuando trabajamos en salud mental el campo de intervención es la promoción de la salud es decir yo no trabajo gestión del riesgo promoviendo salud mental yo trabajo gestión del riesgo para administrar riesgos y para administrar eventos pero cuando yo trabajo promoción de la salud trabajo sobre recursos capacidades y bienestar en ese orden de ideas hemos encontrado que la mayoría de las condiciones se mueven en el ámbito del desarrollo de actitudes personales o capacidades personales según las directrices que plantean la OMS para trazar promoción de la salud entonces nos dice que desarrollar hábitos comportamientos habilidades y si ustedes ven los estudiantes perfectamente cuando hablan de prácticas de cuidado cuando hablan de formas de cuidar la salud entonces recurren perfectamente rápido a eso las prácticas de autocuidado como forma de promover un sano estado de bienestar otro elemento muy común es el desarrollo de ambientes favorables el desarrollo de ambientes favorables tiene que ver con entornos hacer entornos saludables y con los medios y los contextos para que se puedan desarrollar propuestas realmente que promuevan condiciones de salud las instituciones han invertido fuertemente en los últimos tiempos en configurar grandes programas de bienestar con condiciones de infraestructura que permita a los estudiantes encontrar escenarios que les promuevan esos recursos y esas capacidades pero quedan tres que son bien interesantes que son que parece que pueden ser deudas aún cierto todo lo que tiene que ver con todos los directrices de rectoría y gobernanza sobre la salud mental en el ámbito institucional cuando un compañero nos decía que en la institución formaron un comité de salud mental esas políticas institucionales son fuertes porque son las que permiten el piso presupuestal y el piso directivo que permita generar la inversión que hemos encontrado que hemos hecho mucha fuerza en desarrollar a nivel institucional políticas por ejemplo en prevención de drogas políticas en salud sexual y reproductiva pero siempre sostenidas sobre enfoques de gestión de riesgo y las políticas de saludables las hemos y las hemos como presentado de manera diseminada entonces vemos por ejemplo que las intervenciones en deporte son intervenciones que se mueven desde los departamentos de deporte y recreación cuando en realidad son intervenciones que son intersectoriales porque se responden a un constructo que es el constructo de salud el deporte en la universidad no es para garantizar al estudiante el derecho al deporte y la recreación es para garantizar ese deporte como vía de la promoción del bienestar estudiantil la acción comunitaria pues a menos de que sean estudiantes de alta competencia que ya sostenemos un nivel distinto la acción comunitaria como se implica y fortalece a nivel institucional todo lo que tiene que ver con trabajo movilización y participación social una de las formas de entender eso hoy es mirar como nuestros estudiantes hoy se vuelven partícipes y protagonistas de las grandes reflexiones institucionales y en las grandes reflexiones de contexto y sociales que estamos viviendo una profesora me decía un día yo no sé cómo manejar el espacio de estos debates frente al paro y las opiniones frente al paro en mi aula de clase y yo le decía posiblemente tú no tengas que manejar nada posiblemente tú lo único que necesitas en este momento lo que necesitan es que les brinden un espacio y un tiempo para que puedan verbalizar y que se sientan acompañados sin la necesidad de que tú tomes un partido y una posición en este momento ella me decía pues que tengo un partido y una posición y yo le decía si tú tienes un partido frente a esta reflexión entonces te toca tener la otra visión y entonces creo que el espacio no es el espacio de la clase entonces motivemos los estudiantes para que configuremos un evento unos espacios de reflexión fuerte frente al tema donde puedan ser discutidos desde la academia con ejercicios más de disenso que con el mero ejercicio de reflexión catártica que combina dos cosas que no son nada bien y que quienes trabajamos en las clases nos hemos dado cuenta de lo que sucede y todo lo otro que tiene que ver con la reorientación de servicios digamos que para ir cerrando nosotros hemos encontrado que el entorno saludable en la universidad implica implica primero una democratización de la escuela habrá que hacer habrá que hacer tres reflexiones altísimas cierto todo lo que tiene que ver con la reflexión de la educación inclusiva a nivel institucional hay un profesor amigo personal pero yo lo cito por un texto el profesor Alfredo Gizo que habla de que las escuelas le han dado la espalda a la realidad pero cada vez más la realidad y rompe las escuelas la universidad es una escuela y rompe las barreras de la escuela y la universidad adquiere cada vez nosotros la universidad sería universo sería diferencia diversidad pero recuerden que cada vez nuestras instituciones universitarias también se cerraron y trataron de hacer una especie de barrera contra el mundo social la educación inclusiva hoy es transversal en torno a reflexión administración y a diseño de políticas al interior de la escuela el enfoque de género y todo lo que eso implica se vuelve fundamental en las reflexiones y el ejercicio de la ciudadanía atrás va quedando ustedes ahora lo miraban cuando los estudiantes hablaban atrás va quedando la idea de la priorización y dominancia del discurso informacional dado que este discurso informacional hoy tenemos múltiples maneras de acceso y múltiples maneras de recibirlo creo que uno de los efectos de la como de la desidealización del manejo la información que quienes hemos trabajado lo sabemos no lo ponen en escena y nos tira de frente la pandemia con estos nuevos accesos y estos nuevos servicios para mí cuando hice mi doctorado en epidemiología yo no entendía ni forro y yo me sufría cuatro o cinco horas con el profesor explicándome y no entendía ni forro y créanme que el profesor de youtube fue mucho más rápido y mucho más eficaz y el tutorial que seguí me aceleró demasiado el aprendizaje hoy en día los jóvenes tienen información rápida oportuna y con capacidad de hacer de filtrar información mucho más precisa incluso que la que muchas veces nosotros manejamos en el aula y un asunto de una educación para el sujeto hay asuntos interesantes ustedes plantearon siempre una reflexión sobre la inteligencia emocional hay que educar al sujeto en el manejo de sus emociones y desarrollar ciertas capacidades de inteligencia emocional pero yo creo que las instituciones deben dar una reflexión en torno al constructo de felicidad una profesora nos colocaba lo peligroso que es una sociedad individualista con altos niveles de competitividad y eficacia y como esos ideales arrasan con los recursos del individuo y las tensiones que les generan habrá que colocar una reflexión en torno a como entendemos el discurso sobre la felicidad como entendemos las reflexiones sobre el bienestar como movilizamos la salud mental y la calidad de vida posiblemente esa reflexión de democratización de la escuela de educación para el sujeto nos permita que el estudiante tenga escenarios distintos para reflexionarse en torno al académico a su lugar en la comunidad y en la familia entre otros nosotros abocamos por un enfoque de las capacidades para ir cerrando ese enfoque de las capacidades nos plantea que vamos a trabajar lo primero es que nosotros consideramos al joven con capacidad de agencia ¿qué significa la capacidad de agencia? nosotros consideramos que el joven es un sujeto activo que puede tener la capacidad de tomar decisiones comprometerse y evaluarlas a mí me parece muy tenso lo que les voy a tratar de mostrar pero en estos días estaba en una reunión y un profesor decía o sea nosotros estamos a la merced de lo que hacen un montón de cagones con el respeto hablando y poniendo crítica y poniendo problema y que ni tienen la menor idea de lo que están haciendo estaba hablando de lo que está pasando en las clases y las marchas y todo eso evidentemente ¿qué clase de reflexión tiene este profesor? cuando uno mira la comprensión que tiene sobre el joven es un joven vulnerable un joven con baja capacidad de agencia un joven que tiene la capacidad de ser manipulado y controlado yo creo que hoy tendríamos la oportunidad y la evidencia nos muestra que los jóvenes son activos constructores de presente constructores de futuro con capacidad de reflexión crítica y capacidad de empoderamiento eso es fundamental trabajarlo en ellos en permitirles romper todos los estereotipos y los prejuicios y permitir a quienes trabajamos con ellos ese asunto ahora hablábamos de cómo trabajar con los docentes uno de los asuntos con los docentes no es solamente trabajar atención en el enfoque de riesgo atención en la promoción de la salud implica trabajar a darle al sujeto la capacidad de agencia que uno encuentre que el estudiante es un sujeto que tiene la capacidad de reflexión y criticidad y hemos encontrado cuatro capacidades estas capacidades tienen una escala en este momento la investigación que estamos haciendo con la unidad con la corporación von Humboldt de Alemania es precisamente validando la escala yo simplemente traigo aquí lo grueso y nosotros creemos que las capacidades que hemos desarrollado con población universitaria es la primera es la apropiación del mundo que el joven aprenda desarrolle la capacidad para entender darle sentido encontrar una lógica e interpretar el lugar en el que está nos han salido cosas bellísimas por ejemplo asuntos tan simples como la importancia que tiene para los estudiantes conocer el ambiente físico las rutas de acceso las maneras como se mueven en el territorio hasta asuntos como conocer personas claves en el manejo de 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 vueltas o de trámites la apropiación del mundo implica que el joven conozca el entorno universitario domine y controle el entorno universitario el entorno universitario como un ambiente universitario es decir con todos sus accesos con todos sus servicios con todos sus programas con todas sus relaciones ahora hablaban los estudiantes y decían la dificultad que tenían en el orden de la difusión de los programas entonces cuando uno le pregunta a los estudiantes es posible que ellos sepan que existen pero tienen un control adecuado sobre el programa o es posible que lo mencionen o lo tengan en representación pero tengan un dominio sobre él entonces es muy importante que el estudiante conozca claramente los servicios de la institución y las funciones de los programas de la institución la segunda es la capacidad para orientar la propia vida y es decir por eso ahora al principio decía no necesariamente la decisión de carrera muchos jóvenes llegan con la decisión de carrera sin una decisión claramente sobre su carrera pero apunta que la universidad es el escenario donde ellos aprenden a orientar su propia vida a partir de las decisiones que están asumiendo en el orden de la vida sexual en el orden de la vida social en el orden de la vida académica en el orden de la vida familiar entonces a veces nos da la idea de creer que el estudiante universitario es un mayor de edad porque simplemente le decimos responda y a mí no me importa si usted viene a clase o responda porque usted ya tiene que tener capacidad para eso pero posiblemente haya que desarrollar esta capacidad habrían cuatro elementos fuertes la capacidad de razonamiento crítico para orientar la propia vida que el sujeto aprenda a razonar críticamente a tener control de la información y a darle sentido a ella la capacidad de compromiso que cuando tome una decisión se comprometa posiblemente la intransigencia de los docentes a la hora de las entregas de parciales de las entregas de trabajos esté apuntada a la idea de fortalecer compromisos pero hoy también entendemos que los jóvenes manejan unas realidades de tiempo muy distintas y unas simultaneidades muy diferentes y que posiblemente el compromiso tenga que ver con la capacidad que él tenga para soñar y crear entonces cómo hacemos en esa capacidad orientar la vida cuatro subcapacidades razonar críticamente o razonamiento práctico capacidad para comprometernos para crear y para soñar y finalmente está bueno la capacidad para relacionarnos con los demás y con los otros que ustedes lo plantearon como fundamental en el conversatorio la universidad es un espacio de encuentro y de universo y de diferencia es un espacio para poder estar con el otro estar ahí nos aparece muy muy marcado ahora lo decía la relación con los docentes y las tensiones con la relación con los docentes que no son solamente en el orden de lo académico cuando el docente se vuelve inflexible frente a la exigencia académica también está del otro lado cuando el estudiante le dice valora inadecuadamente el profesor o no reconoce las competencias adecuadas para el profesor ese es bien interesante como le damos la voz al estudiante para evaluar el profesor no bajo lógicas de formato sino bajo lógicas de reflexividad y criticidad interesantes y finalmente hay en esas relaciones con el otro y aparecen las relaciones con la naturaleza hoy son fundamentales nuestros jóvenes tienen una preocupación marcada por el mundo por la vida en todas sus manifestaciones y la naturaleza como tal y hemos encontrado que las universidades que brindan opciones como grupos ecológicos grupos ambientalistas reflexiones sobre el medio ambiente reflexiones sobre la protección animal se vuelven empotenciadores de esta capacidad un estudiante me decía cuando yo le preguntaba sobre esta capacidad me decía que él no entendía esa capacidad que él no la veía práctica cuando comenzaron a hablar sobre ella resultó ser un acérrimo defensor de los derechos humanos y animales y del animal sintiente a eso se refiere esa capacidad y a la capacidad que tenemos para poder entender la vida entre sus dimensiones y cuidarla y finalmente esta es a donde voy la capacidad para preservar y dignificar la vida que es la que hoy tenemos en las calles a los jóvenes la idea de que la vida tiene que ser vida dignamente y que se tiene que cuidar entonces cuando hablábamos de las prácticas de cuidado mirábamos una reflexión en torno a prácticas de cuidado muy centradas sobre las asuntos mentales pero que también tienen que ser centradas sobre condiciones políticas sobre condiciones reflexivas socioculturales de contexto yo creo que ya para no tomar en cuenta al menos cinco minutos para que conversemos algo voy a dejar acá listo pero bueno antes de dejarles la invitación nosotros nosotros tenemos un semillero que se llama salud mental y jóvenes todos los martes todos los jueves de tres a cuatro de la tarde si quieren invitar a sus estudiantes maravilloso porque es un semillero que habla sobre salud mental y juventud más o menos el espacio que estaba hablando los estudiantes hace un rato es un espacio que aprovechamos las metodologías que tenemos entonces es un espacio que tiene estudiantes de armenia de cincelejo de montería si quieren invitar a sus estudiantes maravilloso y no tenemos un espacio para eso e igual si necesitan y quieren discutir más información sobre lo que yo hablé en un poco tiempo y a la carrera pues con mucho gusto lo podemos conversar en otros seccionales vale muchas gracias muchas gracias docente entonces damos espacio tenemos cinco minutos como decía yo creo que este tema tiene como también muchas preguntas por resolver y puntos como por por profundizar un poco sin embargo el objetivo que teníamos de las pistas lo hemos cumplido y tenemos por acá una pregunta y es si vamos a compartir el video de la presentación claro que sí entonces damos espacio para quien tenga alguna inquietud o algún aporte para complementar el tema que hemos tratado en estas dos horas que se han ido súper rápido entonces bueno abrimos el micrófono o los micrófonos vale yo Clara Claudia te voy a robar la pregunta porque los estudiantes nunca hablan en estas metodologías pero bien otros tampoco doña Clara sí te voy a copiar te voy a copiar mi correo y me escriben y yo ya les doy el link del semillero para que los estudiantes los escriban y este profesionales también somos personas interesadas en el tema vale entonces además porque yo hablé con Melissa cuando me invitó yo le dije pues maravilloso quienes quienes quieran acompañarnos y metérselos en el orden de la investigación que estamos realizando porque la validación de una escala en capacidades en salud mental entonces quienes quieran más información y quienes quieran acompañar pues ahí tengo ahí les dejo mi correo y yo les dejo mi celular sí por si por si más fácil por whatsapp y Jasmine la niña de psicología que tiene el uniforme de colegio se ve que no pudo exponer mucho su chaqueta de once por la pandemia o que fue la mejor presentación que hizo en su vida en el colegio Jasmine lleva un año y medio en el semillero y es una niña que es absolutamente es más es la administradora del grupo o sea que ya tienen conocidos ahí ¿listo? claro pero aclarar usted dijo que el semillero es a las cuatro y es a las tres increíble que no se sepa el horario ah yo el tiempo no es mío gracias te voy a sacar del semillero ya vale muy bien bueno a ver esperemos por intervención hasta ahora no docente de cristobal cristobal ovidio como le gusta que me digan doctor yo le voy a decir yo le voy a decir yo le voy a decir porque es el asunto con claudia porque claudia fue estudiante mía en la luz amigo entonces realmente yo la mayoría de la gente me hizo video me dice mi mamá cuando se enoja y entonces ella por eso me coloca así que claudia me alegra mucho verte y te voy a pedir un favor enseguida al final claro me gusta tiene mi contacto me gusta tiene mi contacto profesor vale te voy a ir a mel que me lo es super a los que vienen a los que están en otras ciudades maravillosos y podemos conversar y nos ayudan para la validación de la escala en su universidad después les cuento entonces y yo creo que aquí nadie más tiene que estar claudia yo creo que yo creo que podemos decir que estamos dando un espacio bueno entonces muchas gracias de nuevo a nuestros invitados los estudiantes que ya los hemos nombrado a nuestro experto Cristóbal Ovidio y a todos los que hacen parte del comité de desarrollo humano a nuestros participantes saben que cada mes estamos realizando nuestros eventos y seguirán les seguirá llegando la invitación esperamos verlos de nuevo por acá y muchísimas gracias cuídense mucho hasta luego a ustedes gracias por la invitación y ojalá sea para relacionarnos más y poder encontrarnos ¿listo? un abrazo que esté muy bien Claudia te molesto después por el interno chao gracias gracias hasta luego chao gracias por el espacio listo chao 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 Gracias.